Before when you're unknown and you're struggling, every day is an unknown ex-factor, you don't know where you're going. Eso, que iba a decir, que me metía en directo de Pangel, pero muy así por la puta cara, ¿no? Y no sé, o sea, siempre como que veo streams chiquitos, como que me espero. O sea, como que a mí me cuesta mucho que me guste un stream y tal, y a veces me he pasado por streams, pero no me suelo quedar. Pero os juro que es que el de Pangel era buenísimo, o sea, como que encima narra muy bien, como que está todo el rato ahí hablando, entretiene un montón, es muy gracioso. Y la alerta de... Paralelepípedo, Among Us Dance, Paralelepípedo, Among Us Dance, Paralelepípedo. Paralelepípedo.